En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, recordamos que el pasado sábado 20 de noviembre celebramos o comemoramos el Día Mundial de la Infancia en todo el mundo, obviamente, Día Mundial. Bueno, recuerdo que ese día, bueno, el día antes aquí teníamos vestido de azul, en muchos medios de comunicación también se vistieron de azul en referencia a este día, a celebrar a la infancia, al cuidado que necesitan nuestros niños, niñas y adolescentes y a resaltar las necesidades y lo que tenemos que estar presente. Pero quiero recordarles que hace como un mes les hablé acerca de los abusos de los niños, niñas y adolescentes aquí en este programa y les manifesté, les di a conocer cifras que no han cambiado y al parecer no van a cambiar en este año porque ya estamos terminando, que había dado a conocer en ese momento la Procuraduría General de la República a través de niños, niñas y adolescentes. Resulta, traigo a colación este caso, estas cifras o esta información porque reciente ocurrió un hecho de una menor de 12 años de edad en Santo Domingo Este, y aunque las autoridades, después de muchos rumores, manifestaron que, por favor, a la gente que no especule ante la situación que había ocurrido, con la menor de 12 años nacional venezolana, radicada con su madre en el país, y que no hablen sin antes dar una información. Pero ellos antes habían manifestado y según se habían dicho en otras instituciones, otros grupos y también vecinos, que la menor había sido encontrada supuestamente ahorcada en su clóset. En un principio se pensó que había sido obviamente algo propio, pero al ver los signos de violencia se dieron cuenta de que hubo algo más allá y se presumía, o todavía se presume, que hubo violación. Y que la niña fue violada brutalmente y luego asesinada y puesta aquí para hacer creer que hubo un ahorcamiento. Y no había indicios, según dicen los mismos vecinos de la niña de 12 años, de que esto pudiera haber ocurrido. Ellos están pidiendo de que se investigue realmente qué fue lo que pasó, porque están consternados en, esto es Brisa del Este, en Santo Domingo Este, y exigen que sean investigados todas las personas que de alguna manera u otra han tenido relación con la menor. Y justamente están siendo investigados la madre y el padre, no, el padrastro, su padre no, su padrastro, que están bajo investigación de la Policía Nacional de la República Dominicana. Y esta niña Victoria Angarita Padrón, venezolana, radicada aquí, es una de muchos niños que son violentados, que son violadas, en su mayoría niñas, aunque ocurren niños, y que son violentadas brutalmente, que en muchos casos se queda tal cual. Niñas se desaparecen, no se sabe dónde está, luego encuentran el cuerpo, como Carla Maciel, que se duró muchísimo tiempo buscando a esta menor hace unos años, hasta que la encontraron muerta. Y tristemente la situación en que encontraron, la osamenta de Carla Maciel, fue terrible. Y entra dentro de estas cifras que di a conocer hace un tiempo, que desde 2015 al 2020, se han recibido 10.660 denuncias de seducción a menores y 1.855 incestos. 10.660 denuncias. O sea, denuncias es cuando llegan a la Procuraduría, pero hay cientos y miles de casos que ni siquiera se acercan. Niñas que a los 10, 12 años están embarazadas por violaciones, ya sean de padre, ya sea por parte de un tío, un amigo de la familia, alguien que está llegado, que supuestamente le tienen cierta confianza y abusa de esta, para violentar a esta menor. Y 10.660 casos, muchas asociaciones, muchos grupos están diciendo que son pocas las cifras que llegan a la Procuraduría, porque se ha normalizado el abuso hacia los menores. Se ha normalizado desde el principio con catalogar este delito como seducción de cierta edad, donde cuando se sabe que niños, niños y adolescentes no tienen la potestad de decidir, no son personas que andan como dicen, ah, no, la niña se vestía así, la niña se veía una mujer, la niña tenía ciertos atributos. Eso no pone, no deja, no es algo que ampare a una persona que piensa de una manera distorsionada acercarse a una menor de edad. Que una niña vista como equio y razón, siempre es una niña, siempre es una niña. Y cuando tú hablas con ella, te vas a dar cuenta que es una menor, como sea que se vea, voluptuosa, no voluptuosa, con muchas curvas, es una menor. Y hay muchos depravados que comienzan desde la familia de estas niñas violentadas, hasta los vecinos, allegados, familiares, conocidos, quien sea, que piensa en otras cosas. Y el 59% de las violaciones e incestos obviamente se perpetran en casa de las menores por estas personas allegadas y de confianza. Y al parecer este es uno de los casos que nos han marcado ahora mismo, que es el caso de la niña Victoria Angarita Padrón. Esperemos que las autoridades sigan investigando y que den al traste con la solución de este caso y que se identifique quién fue la persona que acabó con esta menor, que ha consternado a la República Dominicana en estos momentos. Fernando.